Acompañando a los chicos de más de 25 establecimientos escolares de la ciudad de San Salvador de Jujuy que hoy están acá en la casa del vecino de la ciudad de San Salvador de Jujuy en su Consejo Deliberante, debatiendo diversas iniciativas en el marco del Consejo Deliberante Estudiantil. Desde ya agradecer a la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, al arquitecto Chuli Jorge que posibilita ya hace muchos años que esto sea una realidad, a la Dirección de Juventud, a Pablo Martínez, su director, y a todos los que trabajan para traer a los chicos acá para que ejerzan la democracia plenamente, para que conozcan lo que es el republicanismo para que sus ideas, que muchas veces son innovadoras, puedan crecer, germinar y por supuesto luego ser analizadas dentro del marco del Consejo Deliberante de Mayores dentro del marco del Consejo Deliberante de la Ciudad. Más de 23 proyectos que se están tratando, que se están debatiendo y discutiendo hoy en el Consejo de la Ciudad que tienen que ver con todas las inquietudes de nuestros adolescentes y jóvenes y una riqueza inmensa, yo les decía, es increíble ver a nuestros adolescentes y jóvenes con la altura que plantean los proyectos, con las ganas, con la garra, con el conocimiento se ponen a estudiar los proyectos, las ideas, es impresionante ver la riqueza que tenemos los jujeños con esta calidad de jóvenes. Nuestro proyecto consiste en un banco de sangre, canino y felino, que tiene el fin de poder llevar a tus mascotas para la extracción y transfusión de sangre y todo en forma gratuita. Esto se haría dentro del Centro Zoonosis, que forma parte de la municipalidad y los gastos tendrían parte por ellos. Esta inquietud nos surgió a través de una situación que nos pasó una vez en la calle, vimos una mascota que tuvo un problema, un accidente, colisionó con un auto y vimos una mascota en un riesgo grande, pudo haber perdido la vida y la llevamos al Centro Zoonosis y le hicieron unas incisiones, una operación y lograron salvarlo al perro, se recuperó al mes, a los dos meses y después nos surgió la idea esta de las transfusiones de los perros. El banco de sangre de canino del colegio Nueva Siembra, la verdad que llamó mucho la atención, venimos charlando hace tiempo ya con los chicos para poder acompañarlos, obviamente desde la Dirección de Adolescencia y Juventud, con la Secretaría de Gobierno y Zoonosis, en donde poder llevar a cabo esta iniciativa que nos parece muy bueno porque aparte hay un gran movimiento a nivel provincial y nacional que tiene que ver con los mascoteros, así que bueno, vamos a acompañarlos a que la iniciativa no se les caiga a los chicos y poder llevar a cabo este sueño que tienen.